¿Sabías que nos encontramos en el mes de la herencia hispana? Si vives en los Estados Unidos, probablemente sabes de lo que hablo. Pero, ¿qué es exactamente el mes de la herencia hispana? ¿Por qué y dónde se celebra? En este video te lo cuento. Y si quieres, puedes descargar la transcripción gratuita en el enlace que está en la descripción. La web del Museo Nacional del Latino Estadounidense define el mes de la herencia hispana como una celebración de 30 días en la que se rinde homenaje a la historia y cultura hispanas y latinas. Es decir, es una celebración para destacar el impacto que ha tenido en Estados Unidos la cultura hispana, más específicamente hispanoamericana o latina, durante varios siglos. Es un homenaje a la contribución social e histórica de los estadounidenses con ancestros latinoamericanos. La población latina representa más de un 19% de la población estadounidense. Más de 60 millones de personas se reconocen como latinas en los Estados Unidos. Y más de 40 millones hablan español, como te cuento en este otro video de nuestro canal. Por lo tanto, no es de extrañar que existan iniciativas como este mes para celebrar y reconocer la contribución de la comunidad latina en la construcción de los Estados Unidos. Así que esta es una celebración estadounidense. No se celebra en otros lugares, ni de América ni en España. El mes de la herencia hispana se celebra en Estados Unidos todos los años entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. La celebración surgió en 1968 por decreto del presidente Lyndon Johnson. Primero fue una celebración que duraba solo una semana, hasta que en 1988 el presidente Reagan la extendió a un mes. Pero, ¿por qué decidieron que fuera en esa época? El mes de la herencia hispana comienza en septiembre, porque justo en la mitad de ese mes se celebran las independencias de varios países latinoamericanos, sobre todo países centroamericanos. El día 15 de septiembre celebran su independencia Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. El 16 lo hace México y el 18 Chile. ¿Y cómo se celebra el mes de la herencia hispana? Pues, en esta época, en los Estados Unidos, se promueven muchos festivales locales sobre la cultura latina. También hay muchos museos, galerías y otros espacios que promueven, proponen exposiciones de artistas con orígenes latinoamericanos. En algunas ciudades organizan tours para conocer rincones donde ha tenido una fuerte presencia la comunidad latina. Hay canales de televisión y otros medios de comunicación que preparan especiales sobre la cultura latina o figuras importantes de orígenes latinoamericanos. E incluso se otorgan los premios a la herencia hispana, que este año reconocieron artistas como Otras celebraciones que han ocurrido este año han sido El Carnaval de la cultura latina en Queens, una fiesta con música, arte, comida, que reúne a más de 80.000 personas. El festival de cine latinas, el festival de cine latino de Nueva York, también hubo varios desfiles y festivales el día 15 de septiembre, celebrando las independencias de los países centroamericanos y otros simplemente conmemorando la cultura latina. Y en Los Ángeles este año se celebraron por primera vez las semanas de los restaurantes latinos. En este evento se reúnen varios restaurantes para ofrecer platos y promociones especiales de comida latinoamericana. Como ves, las celebraciones del mes de la herencia hispana son muy variadas. Van desde pequeñas iniciativas locales, iniciativas en los colegios o en las universidades, hasta grandes celebraciones con festivales de cine, música y grandes desfiles. Si estás en los Estados Unidos, cuéntame, ¿cómo estás viviendo este mes de la herencia hispana? ¿Has participado en alguna actividad o celebración?